La recreación en el agua es divertida y terapéutica. Sin embargo, implica ciertos riesgos de lesiones e incluso de muerte. Antes de armar su spa, por favor, lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad incluidas en el manual del propietario. Las pautas provistas en el manual de instrucciones no reemplazan la necesidad de aplicar el sentido común. Manténgase alerta y tome todas las precauciones necesarias para que todos los usuarios de su spa estén seguros. La supervisión continua de niños y personas discapacitadas por parte de un adulto competente resulta necesaria en todo momento. Al usar este producto, utilice siempre capas de protección. Para adquirir piezas y accesorios de Intex o para realizar consultas sobre nuestros productos, visite nuestro sitio en Internet www.intextore.com. Gracias por comprar su spa de Intex. Podrá compartir, relajarse y disfrutar en familia con esta nueva diversión. Como propietario del spa, debe estar informado de los riesgos relacionados con este tipo de equipos. El riesgo de ahogarse accidentalmente existe. Por lo tanto, se deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir el acceso no autorizado de niños. Para evitar accidentes, asegúrese de que los niños no utilicen el spa sin supervisión en todo momento. También existe el riesgo de atascamiento del cabello o partes del cuerpo por la succión. Preste especial atención al uso adecuado de las salidas de succión y la bomba. Además, el riesgo de lesiones y descargas eléctricas requiere precauciones específicas de seguridad, tales como la protección mediante un interruptor diferencial GFSI-RCD, mantener la distancia adecuada con dispositivos eléctricos, etc. Lea detenidamente el manual para obtener más detalles sobre las precauciones necesarias y para entender y evitar estos riesgos. Es muy importante respetar todas las advertencias y medidas de seguridad. Favor de seguir las instrucciones de este video y las del manual, para una correcta instalación y uso seguro de su spa. El Pure Spa Bubbles puede armarse en el interior o al aire libre. Sin embargo, es importante determinar con anticipación, ya que una vez llenado de agua, no se podrá mover. Si el spa se coloca al aire libre, verifique las reglas de seguridad estatales y locales. El spa debe colocarse sobre un sitio plano y libre de obstáculos. El spa debe estar al menos a 4 metros de distancia del tomacorriente. El cable eléctrico que controla el spa debe estar conectado a un tomacorriente con protección GFSI o RCD, sin la necesidad de usar una extensión. Siga las instrucciones del manual para probar el equipo usando los botones GFSI-RCD del enchufe. No utilice el spa si los tomacorrientes GFSI-RCD no funcionan correctamente. Desconecte el cable tomacorrientes hasta que se haya identificado el error. Los circuitos GFSI-RCD deben de probarse antes de cada uso del spa. Cuando haya elegido el sitio para colocar el spa, mueva el spa sin arrastrarlo hasta el área seleccionada y despliegue todas las piezas para familiarizarse con el equipo. Para empezar a armar el spa, sujete el panel de control de la unidad en la base de control del spa con los tornillos y llave inglesa provistos. Coloque la superficie de lona aislante sobre el suelo, con el lado de las burbujas hacia abajo encima de la zona despejada. Coloque el spa sobre la lona, con la válvula de escape apuntando en dirección del drenaje. Mueva la unidad de control del spa y la base al lado del spa con los conectores marcados A, B y C. Aquí es donde habrá posicionado el drenaje del spa. Quite el panel de control de la unidad. Desenrosque la tapa de la válvula de aire de la esquina superior derecha de la unidad y hágala a un lado. Necesitará la pequeña manguera negra para inflar el spa. Ubique la válvula para inflar en la parte exterior del spa y quite la tapa. Deje el eje apuntando hacia arriba. Conecte la punta más pequeña de la manguera para inflar, de color negro, a la válvula de la pared del spa. Gire el accesorio hacia la derecha hasta ensamblar correctamente. Conecte el otro lado de la manguera, el lado con el accesorio gris de mayor tamaño, dentro de la válvula de aire de la unidad de control. Gire hacia la derecha hasta que se ensamble correctamente. Enchufe la unidad de control del spa en un tomacorriente GFCI o RCD. Y encienda la bomba de filtro pulsando el interruptor ON-OFF. Pulse el botón de las burbujas para activar la bomba de filtro. El aire comenzará a salir de la unidad de control a través de la manguera para inflar el spa. Infle la tina del spa durante 6 a 8 minutos. No lo infle más de la cuenta, ni use un compresor de aire de alta presión. Una vez que la parte superior del spa esté firme, pero no dura, al tacto, pulse el botón de las burbujas para apagar la bomba de filtro. Desconecte del spa la manguera para inflar. Conecte el manómetro en la válvula del aire de la pared del spa para ver si la tina del spa ha sido inflada correctamente. El indicador de la presión debe estar en la zona verde. En caso de haber inflado de más, deje escapar un poco de aire oprimiendo la parte trasera del manómetro. Si necesita más aire, repita los pasos anteriores. Una vez que haya inflado correctamente el spa, coloque de nuevo el tapón de la válvula de aire, girándolo a la derecha. Hágalo manualmente y sin fuerza excesiva. Infle la cámara de la cubierta del spa a través de la válvula debajo de la cubierta, de la misma manera como infló el spa. Una vez inflada correctamente y la cubierta esté firme, pero no dura, al tacto, pulse de nuevo el botón de las burbujas de la unidad de control para apagar la bomba de filtro. Desconecte la manguera de la cubierta y cierre firmemente la válvula del aire de la cubierta. Desconecte la manguera de la unidad de control. Y coloque de nuevo el tapón en la válvula de aire de la unidad de control. Conecte la unidad de control a la tina del spa uniendo respectivamente los conectores A, B y C. Ajuste la cubierta trasera de la unidad de control. Desconecte la unidad de control deslizándola directamente hasta que ensamble correctamente. Nunca mueva la tina del spa junto con la unidad de control ya que esto dañaría los accesorios de conexión. Conecte la cubierta del cartucho del filtro, piezas 12, 13 y 14, a la rejilla del filtro marcada con la letra C en la pared del spa. Antes de llenar el spa, asegúrese de que las tapas del drenaje inferior se encuentren cerradas en forma segura, tanto del lado interior como exterior. Llene el spa con agua dulce mediante una manguera de jardín hasta alcanzar un nivel entre el mínimo y el máximo marcado en el interior de la pared del spa. Nunca abierta agua con una temperatura superior a los 40 grados directamente en el spa. Se recomienda llenar la piscina con agua tibia para acelerar el calentamiento y ahorrar energía. Compruebe que el spa esté conectado a un tomacorriente de conexión a tierra y pulse el botón ON-OFF del panel de control para encender el spa. El panel de control muestra la temperatura en Celsius automáticamente o en Fahrenheit. Presione el botón Celsius-Fahrenheit para escoger entre uno y otro. Active los sistemas de calentamiento y filtrado presionando el botón con la figura de la llama. La luz roja de la llama y la luz verde del filtro se encenderán. El agua empezará a calentarse y el sistema de filtración empezará a funcionar. Pulse las flechas ya sea para subir o bajar la temperatura. La pantalla centellea mientras usted ajusta la temperatura. El primer calentamiento del agua lleva de 12 a 16 horas. La luz de la llama cambiará de rojo a verde cuando alcance la temperatura deseada y el calentador se apagará. El sistema de filtración funciona las 24 horas. En caso de que utilice el spa en forma regular, podría resultarle más económico mantener el calentador encendido a temperatura moderada entre un uso y el otro. La luz con forma de burbuja se enciende al activarla. La función de burbuja se apaga automáticamente luego de 30 minutos. No active la función de burbujas con la cubierta colocada ya que podría causar daños irreparables y lesiones corporales. La pantalla también mostrará un código parpadeante en caso de que se detecte un problema. Se recomienda conocer estos códigos. Antes de entrar al spa, el usuario deberá controlar la temperatura del agua con un termómetro preciso, ya que la tolerancia de los dispositivos de regulación del agua varía. El agua de su spa nunca deberá superar los 40 grados Celsius. Las temperaturas que oscilan entre los 38 y 40 grados se consideran seguras para adultos saludables. Utilice temperaturas más bajas para baños de más de 10 minutos y para niños. No utilice el spa solo, ni permita que otros lo usen estando solos. Las mujeres embarazadas o que probablemente estén embarazadas deben consultar a un médico antes de utilizar el spa. Existe un alto riesgo de daño fetal como consecuencia de las temperaturas excesivas del agua durante los primeros meses del embarazo. La duración del baño no deberá superar a los 10 minutos, mientras que las temperaturas no deberán exceder los 38 grados Celsius. El uso de alcohol, drogas o medicamentos podría causar la pérdida de conocimiento y ahogamiento. Las personas que tomen medicamentos deben consultar a un médico antes de utilizar el spa, ya que algunos provocan somnolencia. Las personas obesas, quienes presenten un historial de enfermedades cardíacas, presión arterial y circulación alta o baja y diabetes, deberán consultar a un médico antes de utilizar el spa. Salga del spa inmediatamente si empieza a sentirse incómodo, mareado o con sueño. El calor del spa puede causar hipertermia y pérdida de conocimiento. El uso del alcohol, drogas o medicamentos puede aumentar significativamente el riesgo de hipertermia. Los efectos de hipertermia incluyen la falla en la percepción del calor y el desconocimiento del riesgo inminente y de la necesidad de salir del spa. Siempre desconecte el spa para llevar a cabo los procedimientos de mantenimiento. Para más detalles, consulte la sección de mantenimiento en el manual del propietario. Mantener el equilibrio químico adecuado en el spa resulta muy importante para su vida útil y la seguridad del agua. Siga las instrucciones del fabricante de los productos químicos para evitar peligros. No añada químicos cuando el spa esté ocupado. Agregue los productos químicos al spa en forma separada. Es una buena idea activar la función de las burbujas para ayudar a disolver y distribuir los productos químicos. Utilice el dosificador flotante provisto para añadir el cloro. Mantenga el nivel de pH del spa entre 7.2 y 7.8 partes por millón. La alcalinidad entre 80 y 120 partes por millón. Y el cloro libre entre 3 y 5 partes por millón. Consulte el paquete de tiras reactivas para obtener más instrucciones. Cambie el filtro cada semana. Y el agua del spa cada dos o tres meses. Consulte la sección de mantenimiento en el manual del propietario para obtener más detalles. Cuando no esté utilizando el spa, siempre coloque la cubierta cámara para evitar posibles situaciones peligrosas y mantener a los niños alejados cuando no estén siendo supervisados. Para asegurar el spa, ajuste las correas de los tensores. Siempre fije la cubierta y ajuste las hebillas cuando no esté utilizando el spa. Mantenga un spa seguro y disfrute de su uso por muchos años. S Luna Gracias por ver el video.